Bueno, amigas y amigos, volvimos, aquí estamos, vamos a estar hablando con Tommy A, este gran artista, como dije, argentino, que presenta a nuevo single, ahí está, vamos a ver si ahora podemos, podemos verlo, porque a veces se complica. Jorge Quintana, saludos. ¿Estás ahí Tommy? Sí. Bueno, no te veo, pero está, no hay problema, vamos a darle así que no hay drama, la nota salió igual después, te veré después, más tarde. ¿Todo bien? Ahí está Vale, le mando un saludo a Vale, que fue parte de la gestora de esta entrevista. A ver, se nos fue Tommy. A ver. Fanático del deporte, nuestro amigo José Luis, saludos. Ahí me escuchás. Gonzalo Cabrera. ¿Ahí estás? Yo te veo a vos. Bien, genial. Yo no te veo a vos, pero tranquilo que todo sale. Me drama. Vamos arriba. Vos, escuchame, ¿qué estás haciendo ahora? Recién hace un ratito terminé de laburar, estaba tomándonos mate ahí, haciendo tiempo. Tranqui, sí, más bien, viste que el mate tiene que estar siempre. La acompañamiento, ¿no? Claro, yo como te decía, viste, recién vengo de ahí, unos actos políticos y eso, y también no he tomado mate. Creo que si tomé dos antes de irme fue mucho. Así que ahora le voy a arrancar, así que seguramente me dormiré como las dos o las tres de la mañana, porque viste, cuando tomás mate de noche, olvídate, después no te podés dormir. No volvés más. Seguí de largo. Ahí va, mirá, ahí Franco de Manuel dice que nos vean los dos, así que vamos arriba. Gracias, Franco. Bueno, escuchame, sacaste de nuevo single. Sí, hace un poquito, cambio el tiempo, ahí ya preparando varias cositas. Fue el lanzamiento este, salió, ¿cuál quedaba así? Hace dos semanas y pico. Ya es una canción más pop, viste, más lenta, bien, viste, mal amores. Y bueno, nada, aproveché, ya se venía preparando hace bastante. Estamos en realidad armando un proyecto de seis canciones que van saliendo a poco. Exactamente, sí, que en un principio salen individuales y después se verá si se unifican, viste, pero van todos como con un mismo significado, un poco más. Así que bueno. Estaba escuchando algunas de las canciones, bueno, escuché esta, pero también la anterior es bien rockera, digamos. Sí, a full. Es más, es bien. Y es que yo, en realidad, me, como se dice, me interpreto como género urbano. Estoy, ese es como el punto de partida, de ahí donde surge todo. Y de ahí, un poco con el productor, la idea es como ir llevándolo para otros lados, viste, salir un poco de lo cotidiano. Ahí es donde surgió la idea del punk, de probar algunos conceptos un poco más tradicionales. Me parece que siempre juega, siempre está bueno, suena. Y eso es como una mezcla entre el personaje y la idea. ¿Y cómo empieza toda esta historia de la música en tu vida? ¿Cómo arranca? Y esto comenzó ya hace dos años y pico, tres, que me surgió la inquietud. Siempre me gustó la música, viste, lo típico que uno dice, me quiero animar, pero no surge la oportunidad, o uno no está, viste, para el momento. Y ahí empecé a planificarlo con tiempo, cuando ya me animé, empecé a sumar un coach musical, que él fue capaz, lo que más me ayudó a centralizar, viste, todo el proyecto mío que él tenía en la cabeza. Y de ahí fue, mediante este coach, que conocí a su hermano, que es el productor hoy en día mío, y bueno, ahí arrancó toda la idea como ya más concisa. Pero fue como un inicio muy directo. Yo sabía que quería, y fue el momento de animarme, y bueno, proyectamos. Bien, bien. Mirá, y Alex Kandal dice, vamos Tommy, viejo Karma Radio, puede ser, dice, vamos Tommy, saludos a ambos. Bueno, saludos. La gente se va comunicando ahí. Gente de primera. Bien, ¿qué te dice la gente? ¿Qué te comenta? Me imagino que tendrás comentarios cada vez que subís alguna canción. Sí, sí. Por suerte, en un principio, cuando capaz yo ya tenía, porque la realidad es que yo ya tenía varias canciones armadas, tengo, y fue como ir sacándolas de a poco. Entonces yo ya tenía un poco de feedback, viste, de amigos, familia. Obviamente en un principio fue un poco raro, viste, verme en un contexto en el que no, no te, capaz no te tiene. Claro. Porque es eso, fue como muy de a poco. Y después cuando fueron saliendo, la verdad que todo el mundo re bien, fue empezar a entender un poco la idea del proyecto, de mezclar géneros, y por suerte siempre muy buena, muy buen feedback, siempre para bien. Buena repercusión. Sí, 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 sí. Aparte es ir animándose. Claro, claro. Un poco, viste. Bien. Ir llegando a más. Bueno, tenés temas propios. ¿Cómo sos a la hora de componer? ¿Tocás algún instrumento? ¿Cómo viene la inspiración? ¿Cómo viene la musa? Viste que capaz que a veces, bueno, estabas trabajando y te vienen cosas a la cabeza y las escribís. A veces puede ser, no sé, que te levantés a la madrugada, que te vengan cosas. ¿Cómo llega la inspiración? Y por lo general surge alguna frase, algún pensamiento, como decís vos, sí, capaz estás ahí de golpe, decís, viste, te pica algo, te quedaste pensando en algo. O mismo, viste, alguna canción te trajo algún recuerdo, alguna cosa, decís, uy. Y ahí un poco la idea es ir escribiendo, viste, empiezo. Por lo general yo, instrumento, estoy ahora empezando a, la verdad que a aprender piano. Ah, bien. Yo hasta ahora era todo, mi forma de componer es escuchar, empezar a armármelo todo en la cabeza y empezar a armar la melodía, a cantarla, pero a letra. Bien. Ir escribiéndolo, lo escribo en el teléfono. Y de ahí después ya hicís el salto a la música, capaz buscando algún género, algún concepto. Y ahí empieza a armarse ya una vez con él. Con el productor le empezamos a ya dar el cuerpo al tema. Pero es como, es más mental. ¿Qué busca dejarle a la gente en cada presentación? ¿Qué es lo que le querés transmitir, tanto con las letras como también las melodías, no? Porque son parte fundamental de las canciones. No, bueno, sí, tal cual, como decís vos. Desde la parte de la letra, un poco creo que es lindo sentir que el otro se identifica, viste. Bien. Ese es lindo, viste. Yo creo que capaz lo que más me apasiona o lo que más me la da por jugármela es sentir que podés llegarle a alguien. Eso creo que es el centro. Y después también, bueno, la idea es poder experimentar y poder hacer que la gente escuche otras cosas. O sea, yo, la verdad es que mi adolescencia, todo este tiempo que surgió el proyecto, yo me, como te decía, al estar más ligado al género urbano, escucho conceptos, cosas que pasan ahora acá, por lo menos en Argentina. Bueno, hay muchos uruguayos también que vienen para acá, que desde allá son gente muy grosa. Y la idea es como decirle, mirá, estoy para estar, quiero llegar. Llevo a tiempo, pero quiero demostrar en cada tema que el carácter está. Es a mi personalidad, si lo querés poner de otra manera. Bien, bien. ¿Qué artista ahora que nombraste Uruguay, qué artista de acá te gusta o conocés o escuchaste? Hay, bueno, hay dos. Hay uno que se llama El Peque, que de momento acá es furor, furor, un crack. Ese pibe se armó a puro pulmón. Y hay un chico que se llama Falque, que también es un pibe que también se fogueó, viste, con un retalentoso. Retalentoso, así bien urbano, viste, en trap. Y el pibe empezó a relacionarse con la escena y es un pibe que creo que debe ser joven, debe tener ni edad, 22, 23 años. Pero suena re bien ese pibe. Bien, bien, bien. ¿Cómo fue tu experiencia cuando entraste a una sala de estudio a grabar? ¿Cómo fue ese momento? Mucha ansiedad, mucho nerviosismo. ¿Te gustó lo que grabaste, no te gustó lo que grabaste? Y al principio sí, muy nervioso. ¿Viste esa sensación de que es ese momento? No, viste, porque uno cuando va evolucionando se va dando cuenta que todo lleva un proceso, ¿no? Pero fue como conocer al productor. Venía, viste, aparte el hermano de mi coach. Yo decía, uh, quiero quedar bien. Hay idea de poder inmediatamente estar a la altura, ¿no? Porque uno estaba arrancando y se entendía. Mucha presión. Y sí, uno, viste, se da un poco de carácter en esas cosas. Pero no, recorre bien. Leandro y, bueno, Juan también, que es mi coach, los dos se relabura. Son gente muy cercana y me hicieron muy fácil ese recorrido. Ah, bien. La verdad es que desde el minuto cero en el que yo me empecé a involucrar, empecé a entender conceptos de música. Ambos son músicos de toda la vida, gente muy entendida. Vivieron todas las etapas acá en Argentina. Y es bueno poder ir aprendiendo, ¿no? Porque uno absorbe a la vez que yo capaz uno... Yo vengo más del lado de lo que yo escucho, ¿no? Que capaz es más 20, 20 y pico años de lo que hoy suena. Y llevárselos a ellos es como que hizo bastante interesante todo eso, ¿viste? Porque es como una cosa de lo no, los 90. Claro. Y también, ¿no? Hay cosas que... Como una mezcla interesante. Bien, bien. ¿Cómo te lleva la tecnología? Porque viste que hoy en día... Vos ponés una canción ahora o la subís recién y ya la están escuchando, no sé, en Japón, en Colombia, en Jamaica. Está re bueno, que antes no pasabas. No, es verdad. Hay mucho más, mucha más llegada, ¿no? Claro. Vos tranquilamente escuchás a un pibe, como decís vos, de Japón, que suena bárbaro y es re interesante. Bien. Y la verdad que aprendiendo, la verdad. O sea, fuera de lo que uno ya sabe, de usar Instagram, de las redes sociales, lo tiene que ver de otro lado. Porque ya no es solamente para el uso de mirar cosas. Está bueno porque al ser global, me ha pasado, en el primer tema que saqué, gente de Estados Unidos, que viste, te aparece y decís, uy, dos, tres personas, ¿dónde son? De Estados Unidos, te aparece y es loco. ¿No sabés qué tiene? A ver, va. Bien, bien, bien. Es lindo. ¿Tenés que girar por la parte de Argentina, cuando ya tenga esos temas? En un principio, estoy capaz más centrado en sacar cosas, tengo ganas de meterle al vivo, puede ser cuando ya tenga esos seis, siete temas, están medio ahí dando vueltas bien sacados, pero que seguro que algo va a surgir por acá, por Capital, está lleno de cosas, pero me encantaría, sería un sueño. Yo creo que la idea es tener un, capaz, más material y ver cómo va creciendo y evolucionando el tiempo, ¿no? Capaz se da la posibilidad y olvídate que sería buenísimo. Bien, ¿ya has tocado ahí en Buenos Aires? ¿Ya tuviste algún show? No, he tenido muestras, pero no muestras con toda mi música, eso sería como una siguiente etapa que estoy tratando de empezar a gestionar. Ya hay opciones, un montón de conocidos que tienen un montón de lugares de referencia, pero es sentarse, organizarlo y obviamente animarse. Pero está la... ¿Cómo te imaginas ese momento? ¿Cómo me imagino de...? Ese momento cuando vayas a cantar ahí en vivo, en escena. Yo creo que es una locura. Yo creo que debe ser una adrenalina. Sean 10, 20, 100, 2.000 personas, debe ser siempre una adrenalina. Bien. ¿Qué es lo que te gusta, aparte de la música? ¿Tenés algún hobby? ¿Sos coleccionista? Y soy bastante... Mirá, la verdad que hobby, hobby... La verdad que no, soy más... Solo me gusta el deporte, me gusta el fútbol. Ah, bien, ¿jugar al fútbol? No, de... Contra amigos, para joder. Claro, claro, sí, entre amigos. Allá también, siempre de chiquito, es una cosa que no puede no estar. Bien, ¿y de qué jugás? Ponele el extremo, ponele. Bien. ¿Viste una linda patadita o no? Ahí, a los amigos. Olvidáte. Si no, no son amigos. Verdad, claro. ¿Vos, un sueño que tengas? Y llenar 20.000, 100.000 personas, un escenario, un estadio, yo creo que ese debe ser uno de los momentos. Ya con llegar y estar ahí, yo creo que me voy a dar por realizado ese día, que va a llegar. Ahí va, claro, claro. Vos, imaginando, soñando, pensando, viste que hoy en día está de moda hacer un feat con otro artista. Sí. ¿Qué artista te encantaría? Siempre soñando, ¿no? No. Este... Y yo creo que de acá a Argentina, un Duki, un Tiago Peset acá, o bueno, Falke, sería una locura. ¿Vale, bolas? ¿Estás loco? Sería un sueño. Bueno, Milo J, que es un pibe que suena bárbaro, es un re pendejo y la verdad que me encanta su música y lo absorbí muchos conceptos. Bien. Y de afuera, yo creo que es mi fuente más de inspiración, es un chico que se llama Kid Laroid. Ah, yo lo tengo. Es un pibe australiano, pero es un pibe que ya hoy en día está en Estados Unidos, re consagrado. Es un perfil urbano, pero más viste americano. Tiene una locura muy particular, pero es una bestia ese pibe. También es jovencito. Creo que con muchos conceptos los saco de ideas, escucho la música de él. Bien. Mejor consejo que te dieron, ¿y qué consejo le podrías dar a algún chico que ahora arranca con la música? Y mejor consejo, yo creo que hay que darle tiempo a que todo se dé. Bien. Porque uno tiene que cosechar, tiene que plantar y tiene que estar y tiene que entender que las cosas, viste, hoy en día todo parece muy rápido, viste, todos te dicen, de un día para el otro sos el nuevo crack. Y la verdad que las cosas llevan un proceso. Uno se tiene que formar. Yo creo que eso, lo mejor que me dijeron, lo mejor que me parece que le diría si alguien se anima. Si tenés ganas, si estás, intencioná las cosas, laburálas, que se puede. Obviamente, tenés que estar. Pero es como en todo, ¿no? Todo el mundo se proyecte, sea cual sea. Creo que es eso. Eso. Bien. ¿Cómo transitaste la pandemia? Porque, bueno, lamentablemente, bueno, muchas pérdidas humanas, ¿no? Familiares, amigos. Pero más allá de eso, la parte musical, ¿no? Bueno, a muchas bandas que he entrevistado, muchos artistas, me han dicho que les sirvió como para sentarse a escribir, como para, viste, tenían muchas giras, muchas cosas y ese parate les sirvió para descansar. Les sirvió también a algunos para hacer discos, para hacer EP. ¿Vos cómo la llevaste? Y yo, la pandemia en mi caso, me agarró, todavía no había comenzado el proyecto. Entonces, la verdad que me cayó la pandemia. Ni bien terminaba el colegio, yo hoy en día tengo 23 años, yo ni bien terminaba el colegio, me enganchó la pandemia, arranqué a estudiar de una, estuve todo el lapsus de año y pico acá, que se hizo re larga, estuve prácticamente encerrado, y me sirvió, la verdad, que fue ese tramo entre lo que el pandemia y el después de la pandemia, que viste que mucha gente, la verdad, que se replanteó mil cosas, Sí, claro, bueno, muchas bandas lamentablemente desaparecieron, muchos artistas dejaron de contar, por eso yo te he preguntado. Bueno, esa época fue la que me hizo, el posterior a eso fue el que me dio el cosa, viste, de animarme a decir, no quiero no intentar. Claro. Pero bueno. Bien. Una imagen de tu infancia que tenga que ver con la música, o de tu adolescencia, lo que vos quieras. Y yo creo que una imagen de mi adolescencia podría ser el salir a bailar, salir de joda, y que creo que eso fue la primera vez que escuché a Duki y a muchos artistas que marcaron acá. Fue de las primeras veces que los escuché, hasta hablando hace un montón, recién estaban empezando a sonar, y fue como una cosa loca. Ver pibes así de mi edad, prácticamente de nuestra edad, rompiendo musicalmente, fue como una época muy, para mí fue muy trascendente. ¿Te imaginás algún día entrar a algún baile y que suene una canción tuya? Sí, bueno, todos los días. Ah, sería re loco, ¿no? Sí, ¿no? Yo, ¿sabés lo que debe ser? Entrar y que empiecen... O capaz que suene de casualidad, ¿no? Es que porque estás vos. Que la pongan y digan... No, claro, claro. O sea, te ponés a bailar ahí con unos amigos y de repente salta un tema tuyo ahí. Debe ser una voz. Claro, vos lo loco. Claro. Ahí va. Bueno, ¿qué se viene ahora, entonces? Sale ese... En esas seis canciones nuevas que se vienen, ¿Va a haber de todo un poco, digamos, en lo que es musicalmente? Sí. Porque ya te dije, este tema es más tranqui, más melódico, tenés un tema medio punk, medio rockero, ¿qué se viene en eso? Lo mejor a todos me dicen que te siga. Y mira, ahora, sí, cada canción tiene un motivo diferente musical. Bien. Siempre el hilo como urbano, ¿no? Bien. Que capaz es más del personaje mío, ¿no? Mi forma de cantar, lo que sea. Pero sí, ahora se viene. Bien, en la próxima semana, si todo sale bien, ya voy a estar estrenando un nuevo tema, que es Me levanté, que curiosamente todo medio se hicieron en paralelo, ¿no? Pero es un tema que más pop, más arriba, más... Bastante melódico, está lindo. Bien. Y ya posterior a eso, ya estoy coordinando algunas cositas más. Después viene algún trap, algún folk, un poco, viste, más tirando para otras mezclas. Mucho más... Vienen algunas cositas con más instrumentos, viste, más batería. Bien. Que puede pasar, bueno. ¿Tenés? Así que sí. ¿Tenés? ¿Tenés una banda propia? No te pregunté. No. ¿Te gustaría? ¿Tenés una banda propia? Y algún día sí. Sí, sí. Yo creo que el día que toque ya más formalmente, tocar en escenarios y eso, sí o sí. Bien. La búsqueda va... La voy a hacer. Hoy en día somos yo y mi productor. Él, obviamente, es el que toca los instrumentos. Y entre los dos armamos las ideas, pero el cráneo ahí musical es él. Bien. Mirá, acá tenés algunos mensajes. Lucila Belén, el mejor Tommy A. Te manda un corazoncito ahí. Alex Kandal, nuevamente. Que se venga un trap. Bueno, eso es lo que vos justo estabas diciendo. Y Alison Esteve manda saludos ahí. Dice hola. Sí, se va a venir. Eso ya está armado. Es que creo más organizarme, a ver si hago video, no hago video, qué hago. Viste, para que tenga buena repercusión, pero... Algo más oscuro, así más trapero, va a ver. Viene, 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 viene. ¿Vos qué te hace los diseños de la gráfica, de los diseños de los singles? De los singles tengo dos... ¿Están buenos? Están buenos, viste, sí. Son dos amigos. Una amiga, se llama Diana Ortiz, ella estudia diseño gráfico. Bien. Y fue la... Sacó la imagen y también hizo todo el diseño. Mismo el de YouTube, viste, y el de... Sí, sí. Ahí va. Y fue un poco la idea, estuvo ahí. Y el de la otra canción, que es el que es más azulito, que dice Cambio el tiempo. Sí. Me lo hizo un amigo fotógrafo, también. Tiene mucha habilidad para, viste, la edición de Photoshop. Bien. Y estuvo buena la idea. Ahora, el próximo, como para contar algo que está bueno, que ya igual estos días seguramente algo voy a subir. La próxima canción que se viene, esta me levanté, es un... tiene un diseño, todo de dibujo el videoclip. Ah, bien. Es, viste, lyric con las letras, pero es todo dibujo animado, con mi personaje, va a tener como toda una cosa, todo un juego, va a estar bueno. Ah, mirá, 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 vamos arriba, la caricatura. Sí, mirá, para probar algo nuevo, me parece que está lindo, está interesante y surgió. Bien, bien, claro, claro. Vos, cuando salgas eso, mándamelo. Sí, re, 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 te lo comparto. Bien, bien. Vamos a ver qué pasa. Vamos arriba. Bueno, vos, te deseo lo mejor, ¿la pasaste bien? Re, un crack. Vamos arriba. Bueno, querido, vos, como te decía, te deseo lo mejor y invita a la gente para que escuche tus canciones, cuáles son las redes. Sí, bueno, yo también la verdad que la pasé excelente, te remil, agradezco, gracias. Yo, bueno, mis redes son tomy-a, ahí me pueden encontrar en Spotify, YouTube y cualquier plataforma, Apple Music, en varias. Y mi Instagram es el, bueno, el que están viendo, que es tomy.a-arg, de Argentina. Bien, de Argentina. Ahí ya van a poder encontrar todas mis cosas. Bueno, no te pregunté, ¿tomi-a es porque la A es por tu segundo nombre o qué significa? Por mi apellido, también igual mi segundo nombre, pero es el apellido Araujo. Bien, bien, bárbaro. No te había preguntado cuando arrancamos por qué era el Tommy-a. Quedaba el secreto. Claro, quedaba ahí. Sí, querido, un abrazo grande, vamos arriba, mucho éxito y a romperla. Mil gracias, éxitos también a vos en todo lo que se te venga. Ya estamos hablando. Dale, estamos hablando, cuídate. Igualmente. Bye.